Antes que pasemos al primer vídeo de este 2022, quisiera comentarles que este es un vídeo más largo, tiene un formato diferente. La idea es hacer distintos vídeos como este, probando distintas guitarras con diferentes guitarristas. En el caso de hoy vamos a contar con un amigo, un colega, intérprete en guitarra clásica, que nos va a acompañar. Además de eso, quisiera hacerle la invitación para que me sigan acá en mi perfil de Ko-Fi, donde ustedes pueden apoyar el contenido de este canal y de todas mis redes. Además de encontrar contenido exclusivo de guitarra, desde cursos, PDFs, libros, vamos a empezar a hacer transmisiones y también se pueden enterar de todo el contenido exclusivo que vamos a ir generando allá. Así que les dejo la invitación en Ko-Fi, ya que vamos a hacer algunos conciertos también exclusivos para la comunidad. Es totalmente gratis unirse, así que te espero allá y bueno, creo que ya no tengo nada más que agregar. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos junto a nuestro invitado del día de hoy, el guitarrista y amigo mío, Enzo Rizzi. Enzo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Bien, Enzo, gracias. Feliz de tenerte acá en este espacio. Y hoy día vamos a hacer una prueba con tres guitarras, vamos a ver el resultado de grabación de estas tres guitarras y vamos a ir comentando. Enzo, si nos quieres explicar un poquitito de la dinámica que vamos a trabajar hoy. Sí, como bien decías, vamos a ver tres guitarras y las vamos a dividir por niveles. Es un nivel para empezar y un nivel relativamente, yo diría que ideal para iniciarse en esto de la música, la guitarra. Y un nivel intermedio, superior y una ya guitarra profesional, una guitarra contundente. Bueno, comentarle rapidito que vamos a probar, a partir probando una guitarra Alhambra 1C. Después vamos a ir a una guitarra de construcción chilena, del luthier Pablo Prado. Sí. Y vamos a terminar con una guitarra del luthier Rafael Mardones. Así que, vamos con las pruebas. Bueno, la primera guitarra que vamos a probar, como habíamos dicho, una guitarra Alhambra 1C. Esta fue una de las primeras guitarras que tuve hace bastantes años. Así que vamos a comentar un poquitito sobre esta guitarra y vamos a ver qué tal suena. Enzo, perdón. Está bien. Bueno, yo no me sé la construcción a propósito de esta guitarra. Pero sé que la tapa es maciza, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, se supone que al ser la línea C, viene de la tapa de cedro. Pero no sé qué tipo de cedro ocuparán. Ya. Sí, bueno, esta guitarra a mí también me recuerda mucho a mis inicios. A pesar de que tenía una guitarra 3C, si no me equivoco. Pero la sonoridad es bastante similar. Con nuestra guitarra podemos evidenciar que los agudos funcionan mucho mejor, están mucho más hacia afuera. Cuanto al balance, estas se quedan un poquito más atrás, ¿no? En los bajos. En los bajos. Se me hace un poco más difícil sacar la... Claro, se queda un poco atrás el agudo. Sí, 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 y aparte se vuelve más difícil de tocar ahí arriba en comparación a otras guitarras, ¿no? O sea, realmente hay que tocar más fuerte. Por ejemplo, ahí el cambio de timbre, yo lo sentí muy evidente. Que eso, a diferencia de otras guitarras, cuesta más, ¿no? Es bastante dócil en ese sentido. O sea, yo puedo tocar con este timbre, digamos. Los metálicos. Y el dolce, digamos, es muy evidente. O sea, eso está muy bueno para experimentar. O sea, hacerlo a un muy buen nivel siendo estudiante. ¿Por qué recomendarías esta guitarra para quienes estén partiendo el su? Bueno, yo creo que va relacionado al precio, ¿no? Actualmente no recuerdo, no manejo los precios, pero son unas guitarras no tan baratas tampoco, pero sí accesibles, ¿no? Que deben ir entre los 100 mil pesos chilenos a 300 mil, ¿no? Yo creo que este modelo debe estar costando entre 220, 230 mil, que es como el modelo más básico de la línea C. Y de ahí hacia arriba, creo yo. Si estoy en lo correcto. Obviamente tiene un instrumento que te va a aguantar las primeras lecciones. O sea, y quizás hasta un poco más. El sonido es bastante claro. Muy nítido, quiero decir. La comodidad es... yo la encuentro relativamente cómoda. No, tampoco es como lo más cómodo que hay. De hecho... Es bastante ancha, ¿no? Sí. Y claro, quizás las cejas podrían costar un poquito más. Pero fuera de eso, me parece que el timbre incluso es bastante lindo dentro de todo. Claro, quizás la comodidad no es tanta en comparación a otras guitarras que... Pero según yo varía entre alhambras, ¿no? O sea, en general son más duras, pero hay unas que vienen como más fáciles de tocar, otras más difíciles. Va a depender, ahí siempre es importante testearlas, ¿no? Exactamente. Me gustaría comentar que en general las guitarras alhambra tienden a tener un poco la caja bastante grande, ¿eh? Sobre todo esta zona de acá de la guitarra es un poquito más ancha. Más maciza, ¿no? Claro. Exactamente. Y eso de repente puede también incomodar un poquitito. Y el mástil también es bastante grueso. A pesar de que trabajan con tiro 65, la verdad es que es bastante ancho y va a depender también de las manos de cada uno. Así que eso creo que es un dato importante a la hora de probar una de estas guitarras o de pensar en comprar una. Pero dentro de todo lo otro, para quienes están partiendo, me parece súper apropiado, como dijo Edson. Sí, porque sobre todo las primeras lecciones no solemos tocar en los sobravos. Que en este caso, claro, esta guitarra... Se cierra ahí un poco más. Sí, sí, queda ahí al D. Pero, claro, para empezar está muy, muy bien. En ese sentido... Calidad-precio aprobada. Sí, 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 sí. Te vas a la segura. Sí, bien realmente. Súper. Vamos con otra guitarra. Bueno, acá tenemos una guitarra del luthier Pablo Prado, cortesía de Enzo. Vamos a comentar un poquitito de esta guitarra. ¿De qué año esta guitarra de Enzo? Ahí aparece la fecha, yo no recuerdo, creo que 2017, 2016. 2016 esta guitarra. O sea... Y es la número 19, la guitarra número 19 que construyó actualmente, no sé en qué número... Irá cerca de los 20 o 30, por ahí. Es una de las primeras guitarras de... De las primeras series del luthier Pablo Prado. Claro. Una guitarra de cedro. Esta es de cedro, sí, sí. Y... Lo que innovó ese año es que... Esto está más cerca, ¿no? De la... De la boca. De la boca. Achicó un poco más. Y... Y no sé, actualmente cómo lo hará. Pero claro, no es tan grande, si se fija. La caja es mucho más pequeña en relación a la alhambra. Exacto, exacto. Y el tiro es 65, ¿verdad? 65. Tiro tradicional, ¿no? Claro. Normal. Bueno, no sé si se evidenciará, pero... Pero ya aquí hay mayor resonancia. O sea, de por sí. O sea, yo... Yo puedo tocar... Con mucha más presencia y no me va a saturar, por ejemplo. Bueno, el timbre es distinto. Es totalmente distinto. Esto es... Yo diría que de por sí es un poco más... Más dolce, ¿eh? Pero... Pero tiene esto... Eso como más punzante también, ¿no? Como que... Proyecta a lo mejor más... Muchísimo... Muchísimo más. Muchísimo. Claro, con un color quizá un poquito más opaco en relación a la alhambra, ¿no? O lo agudo, me refiero. Quizá es lo agudo. Quizá es lo agudo. Yo diría, más que opaco, es como en general mucho más dolce. Ya. Y lo otro es que esta guitarra suena... Por ejemplo, acá yo no la escucho tanto. Pero creo que, no sé, dos o tres metros más allá, o mucho más, se proyecta aún mejor la calidad. Se siente, o sea... Como que las ondas viajan... Claro. Viajan mucho mejor, mucho mejor. Y... Es importante, aprovecho de hacer el comentario, me imagino para quienes no son especialistas en la guitarra clásica, que hay guitarras que tienen una resonancia muy cercana, muy acá en el cuerpo, pero que no proyectan tanto. Y hay otras guitarras que pasa lo contrario, que no resuenan tanto acá, pero proyectan mucho hacia adelante. Y hay el caso de guitarras que son ambas. Pero bueno, yo puedo decir que esta tiene una muy buena resonancia, pero como Enzo conoce más la guitarra, sabe de la proyección que tiene. Claro, claro, claro. Me pasa a veces, ¿no? Que yo de repente, incluso siento que estoy tocando fuerte, pero acá atrás... No sé si siempre está, tú sabes tu guitarra. Claro. Entonces... No, pero lo que pasa allá es otra cosa. Enzo, ¿cuánto vale la gama de esta guitarra? Más menos, ¿en qué gama está de valor? Bueno, esto ya se pega un salto, más o menos. Está aproximadamente un millón y medio, o superior. Un poquitito más, a lo mejor, pero por ahí está. Sí, 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 sí. Dependiendo, y claro, hay gente que adquirieron estas guitarras y las pueden encontrar de segunda mano, digamos. O sea, son pocas, ¿no? Pero de seguro que hay guitarras de estas circulando y las puedes conseguir un poquito más económicas. Pero claro, en promedio eso, yo diría un millón y medio aproximadamente. Claro, o sea que tenemos acá una gran diferencia en cuanto al valor. La guitarra Salambra, la que probamos hace poco, está rondeando los 200 mil pesos chilenos. Puede que hoy en día esté un poquito más cara. Y después nos pegamos el salto, digamos, a una guitarra ya de un carácter más profesional, ¿cierto? Que está apuntando hacia un nivel superior, con un millón y medio o un poco más hacia arriba. Enzo, esta guitarra es de construcción tradicional, ¿verdad? Tradicional, totalmente tradicional, sí. No recuerdo exactamente el varetaje. Puede ser torres, de verdad no recuerdo. Pero lo que sí, para hacer una distinción, es los materiales. Los materiales que ocupan en esta guitarra, que se ocupan en esta guitarra, que hay en esta guitarra, ya son de mejor calidad y tienen un tratamiento mucho más especial de maduración. Y lo otro es que, una gran diferencia es que este ya es una guitarra de Luthier. Claro. Y este Luthier, en ese entonces, ya no lo sé, en ese entonces construía dos guitarras al año. Entonces había una lista de espera, más o menos. Entonces, bueno, me voy a hacer una guitarra y, bueno, tenía que esperar lo que él se demorara en hacer. Porque él solo construía, no sé, en la actualidad, dos guitarras al año. Entonces le dedica mucho tiempo, mucho tiempo en hacer eso. Además que las guitarras de Luthier, por lo general, tienen un proceso de maduración de sonido diferente a las guitarras que hacen por serie de fábrica. O sea, la guitarra nueva te la entregan y con el tiempo va madurando, va cambiando. Sí, totalmente, totalmente. Muy bonita la roseta además, bastante interesante. Bueno, algo que me llama la atención es que ya la guitarra en la zona de los sobreagudos responde mucho mejor que la guitarra de Alhambra. O sea, el sonido del sustain del agudo se mantiene, no satura, no se cierra. O sea, igual, igual, se cierra un poquito, a mi parecer. O sea, igual hay que forzar un poco, pero claro, te dura un poco más. Claro, hay otro tipo de sustain ahí. Sí, totalmente. Y bueno, si hace un buen vibrato... Se le puede sacar más. Y como bien decíamos, claro, la zona de los medios resalta un poquitito más. Pero yo no sé si tú estás tocando más fuerte que yo, pero yo ya acá como que no me deja sordo, ¿no? En ningún momento, pero sí, o sea, como que tengo que alzar la voz mucho más para... Claro, es que es una guitarra que proyecta mucho más, en verdad. Y el sonido que tiene es bastante bueno, a mí me gusta mucho. Y es muy tradicional, eso es lo que me gusta. Sí, tiene un sustain muy bueno, muy bonito. No, muy lindo. El vibrato, me gusta cómo responde, o sea... Sí. No, pero la verdad es que está muy buena esta guitarra. Voy a ponerla acá en cámara para que la puedan ver. Guitarra de Luthier Pablo Prado, un sonido bastante bueno. Un bonito sustain. Una guitarra realmente bastante cómoda. Yo la encuentro muy cómoda. Así que, claro, la apreciación que tengo yo es que me cuesta un poco sacar el agudo. Pero es porque en mi guitarra pasa todo lo contrario, ya lo vamos a ver. Pero claro, esto ya es una cosa del dominio de quien sea el dueño de la guitarra. Enzo, no la veo nunca con ese problema. Pero es muy bonito el sonido. Excelente. Enzo, ¿te parece si vamos con otra guitarra? Sí, sí, sí. Ya estoy ansioso, así que... Bien. Bueno, vamos a probar la última de las guitarras. También en esta oportunidad una guitarra de construcción chilena del Luthier Rafael Mardones. Guitarra de tiro 65, construida con cedro rojo canadiense. Y el fondo, en este caso, es Jacaranda de Brasil, igual que en los contados. El mástil es de ébano. Y una guitarra que tiene algunas particularidades físicas que vamos a mencionar en su momento. Bueno, este en este caso es mi guitarra. Construida en el año 2018. Y tiene algo muy interesante. Voy a ver si es que se ve en cámaras. De todas formas, si no, vamos a enfocar. Es que esta guitarra tiene el mástil... No tiene el mástil elevado, pero la tapa la tiene hacia abajo, por la parte frontal, acá. Y arriba, digamos, normal. Así que bueno, vamos a probar esta guitarra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Enzo, por favor. Sí. Bueno, esta guitarra es del año... ¿De qué año es? 2018. 2018. Sí. Y es la número 85, ¿no? O sea, es... Me parece que sí, no estoy seguro. O sea, ya tiene harta, ya muchísima trayectoria, ¿no? Sí. Ah, bueno, aquí a diferencia de las otras guitarras, tenemos... El refuerzo de carbono o el mástil. De carbono. Bueno, hay otro detalle muy lindo, muy especial, es el copihue, ¿no? La flor... La flor nacional. Símbolo nacional. Símbolo nacional. Entonces... Bueno, un gran detalle. Y además, esto te da un retorno. Un retorno, exactamente. Realmente, todas las guitarras tienen un sonido particular, muy distinto. Este... Este... También proyecta mucho, es bastante lindo. La diferencia del mío es que este es mucho más brillante, o sea... Tiene como esa característica. Y lo otro... Es que el balance está genial, pero... Es lo que ya hablábamos, ¿no? La primera sobresale mucho. Entonces... Bueno, esto, obviamente, todo tiene ventaja y desventaja. Correcto. Todo se puede trabajar y es interesante. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un pasaje... No sé, tú con el dúo. De pronto estás tocando una melodía acá, ¿no? Y... Y es muy contrastante acá. Y en el fondo, eso lo cambié de cuerda. Y aquí ya es mucho más dolce. Bueno, otro... Otra característica es que acá el vibrato es aún mucho más evidente. O sea, sí. Es mucho más fácil de hacer. Con mucho... Con menos presión. Tiene bastante sustain en los pianos, en la dinámica de piano. Pero... Además... Y bueno, en los sobre agudos... Sí. Igual se parece a mi guitarra, ¿eh? En ese sentido. Quizá es un poco más abierto. No se cierra tanto. Y claro, en el sustain... Y que bueno, resuena todo. Así como los armónicos. Queda resonante. Pero claro, esta guitarra es mucho... Una guitarra mucho más... Más completa. Completa, perdón. Eh... En los mismos detalles. O sea... Partiendo desde ahí. O sea, como desde la estética. Es súper linda. O sea... La roseta... Es... Es maravillosa. La... La textura es distinta. Eh... Eh... Tiene un apoyabrazo incluido esta guitarra. En la parte de acá. Tiene como incrustado un... Un apoyabrazo. No lo tiene hacia afuera como otro modelo. Eh... Bueno, eh... A mí me gusta esta guitarra. Yo... Yo sí la encuentro muy, muy cómoda. De hecho, creo que... Tenemos una disputa. Él encuentra que mi guitarra es más cómoda. Y yo encuentro su guitarra más cómoda. Y claro, a mí me cuesta balancear ahí. No sé... Eh... Quizás... Claro, ahí esos pasajes... No sé... Eh... Por ejemplo... Ahí habría que... Ahí se me dispara, ¿no? O habría que digitar de otra manera. Casi, ¿no? Eh... Por ejemplo, entonces... Claro, eh... Todo se puede acomodar, ¿no? Pero... Pero claro, eso es demasiado característico. O sea... Hago muy poca presión y... Y la nota sale. Ah, eso... Eso me gusta. O sea, ahora estoy tocando muy fuerte. Y... Tengo mucho retorno. Y... Y... Y no satura. Eso... Eso... Es una... Característica... Algo que... 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 No tiene tanto volumen. Y hay que forzarse más también en la mano derecha. Y que... Claro, si... Si llegas a tocar fuerte... Además satura. Claro. O sea, es mucho más fácil. Y bueno, la calidad del sonido es... Muy distinta. Claro, ahí se ve. Quizás, ¿no? No. Cuando esta guitarra... A diferencia de la... De la mía... Es que... Tiene mucho más... Muchísimo... Más sustain. O sea... Es tremendo. Es tremendo. Tiene mucho, mucho sustain. Bueno, esta guitarra... Está... Como... Como valor... Rodeando los... Los tres millones de pesos. Un poquitito más... Más cara que en este caso... Que la guitarra que tiene... Enzo. Es casi el doble. Claro. Es casi el doble. Pero... Ambas, digamos... Están... Dentro de las líneas... De los guitarristas que apuntan a... Hacia lo profesional. Exacto. Y... Ah... Otra diferencia que lo hace... Más caro... Más allá de la... De la... Mano de obra, ¿no? Es... Es... Los materiales. Los materiales, sí. Que eso también hace... Hace una... Una diferencia. Los materiales... Quizás el tiempo de maduración... Todo eso... Encarece los... Los costos. Exactamente. Un intercípio... No se espera... El node... Testao... Es... La diferencia. El cimiento. desarrollo de los gestos. Testao... Testao... Amén. 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 Y bueno, para concluir tenemos tres tipos de guitarras, guitarras totalmente diferentes. Tenemos distintas gamas, más o menos las tres construidas con casi el mismo tipo de tapa, guitarras tradicionales. Tenemos acá al medio, guitarra Alhambra 1C, una guitarra ideal para quienes están partiendo, iniciándose en el mundo de la guitarra clásica, inician sus estudios. Luego tenemos la guitarra del Luthier Pablo Prado, que es la que tiene Enzo, una guitarra de construcción personalizada, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos esta guitarra que es la guitarra del Luthier Rafael Martones. Los precios serían 230 mil pesos aproximadamente. Yo diría, claro, entre 200 y 300. 300, claro, sí. El rango. El rango, ¿no? Por supuesto que hay alambra un poco más cara también. Claro, claro, claro. Otra cosa de la comparación, de las comparaciones que estamos haciendo, es que son guitarras de cedro. Entonces, tienen esa característica en común, ¿no? Sí. La resonancia que tiene un poquitito el cedro, a diferencia de la beta, que tiene una particularidad sonora. Exacto. Y bueno, tenemos la guitarra también de Enzo, en este caso el valor es de un millón y medio hacia arriba aproximadamente, un poquito más. Y después tenemos esta guitarra con 3 millones de pesos aproximadamente, guitarras de distintas gamas. Bueno, también me da mucha alegría poder contar con dos guitarras de luthieres chilenos, del trabajo de luthiería de la guitarra acá en Chile. Y también de contar con mi amigo Enzo, que nos visita en esta oportunidad en el canal. Así que Enzo, te agradezco la instancia en este canal. Y espero que podamos seguir encontrándonos. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Bastián. Para mí es un verdadero placer poder compartir acá y los invito siempre a ver el canal de YouTube de Bastián, ya que son en general explicativos. Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que es un verdadero placer poder colaborar con tu gran trabajo que estás haciendo. Así que, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Bueno, como siempre, les invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan el contenido que vamos a estar creando. Vamos a tener más contenido relacionado a la guitarra clásica. Denle me gusta, compártanlo con alguien que le pueda servir. Y como siempre, ya saben, nos vemos en otra oportunidad. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.